Con el aumento de la confianza del consumidor en junio, también se incrementó el número de personas que tienen la intención de ir a vacunarse. Eso lo dice el DANI. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística informó que el indicador de confianza del consumidor en el país mejoró en junio, luego de un mes de mayo afectado por el paro y los bloqueos. Una mejora del indicador de confianza del consumidor de 27.6 puntos a 31.7 puntos, fundamentalmente con las perspectivas hacia el futuro. Al interior de los hogares hay optimismo frente a lo que va a suceder en los próximos 12 meses, a pesar de que más de la mitad de los jefes de hogar encuestados aseguran que su situación económica es peor ahora que hace un año. El 88.9% de los hogares está viendo la situación económica del país empeorada o muchísimo más afectada que lo que estaba sucediendo hace 12 meses. Desde enero hemos visto continuamente un incremento de la prevalencia de hogares que nos dicen no, nosotros no estamos dispuestos a construir, remodelar o comprar vivienda. La brecha de género también crece en materia de ingresos, ya que son más las mujeres que en junio dejaron de recibirlos. Miren cómo iniciamos con el 22.1% de los jefes de hogar hombres sin ingresos, en este caso particular en julio del 2020 y llegamos al 11.3% de ellos sin ingresos en junio de 2021. Pasamos de casi el 31% de las jefas de hogar mujeres sin ingresos en julio del 2020 a un 16.6%. El DANE informó que aumentó el número de jefes de hogar que tienen la intención de vacunarse contra el COVID-19, así como el número de vacunados. Estamos pasando del 20.1% de los jefes de hogar urbanos reportándonos, habiéndose aplicado al menos una dosis, a casi el 40.6%. También se destaca el hecho de que se ha reducido el número de personas que no tienen la intención de vacunarse. Una disminución de ese porcentaje de población que no quiere aplicarse la vacuna, que en este caso es apenas del 11.6%. Se encontró que hay mayor intención de los hogares en situación de pobreza de vacunarse, a pesar de que hay un rezago para poder hacerlo.